Me llamo Alberto, soy de Salamanca, España y tengo 21 años. Yo me llamo Jimena, también soy de Salamanca, de España y tengo 22 años. Somos estudiantes de Medicina en la Universidad de Salamanca y vamos a empezar quinto curso. Y bueno, pues llevamos juntos desde que empezamos la carrera y hemos venido aquí juntos a Australia. Bueno, pues al igual que hemos dicho antes, vamos a empezar ahora el quinto año, entonces solo podíamos venir a pasar el verano aquí en Australia y queríamos mejorar nuestro inglés a la vez que poder estar viajando por aquí, que es lo que nos encanta. Estamos haciendo un curso de General English en Shardberg Paradise, solo tenemos que ir dos días y medio a la semana, con lo cual tenemos el resto del tiempo libre para viajar, hacer actividades, visitar parques naturales que hay un montón y por supuesto ir a los eventos de bingos. Pues la verdad es que me ha sorprendido mucho la gente, el ambiente que hay por la calle, por cualquier sitio que va, la gente es muy amable, te trata muy bien desde el primer momento y además la gran variedad de actividades que hay para hacer. Es que cada día puedes estar haciendo una cosa diferente y no te aburres. Y bueno, es que la calidad de vida en este país es increíble porque a la vez que puedes estar estudiando, puedes trabajar e incluso en trabajos no cualificados ganas lo suficiente, no solo para vivir en Australia, sino también para poder estar viajando, para ahorrar dinero para viajar después. Así que la verdad es que es increíble. Pues la verdad es que sí, porque es un país enorme, tiene un montón de cosas por hacer y es que en un verano no te da tiempo a visitar todas las partes, a hacer todas las actividades que puedes hacer, a conocer toda la gente que te puede ofrecer el país y la verdad es que se queda un poco corto. Y sí, la verdad es que nos gustaría quedarnos muchísimo más para seguir practicando nuestro inglés, obviamente, y tanto lo que ha dicho Alberto como para conocer más el país, como para conocer a más gente, porque nos hemos quedado todo el verano en la Casa de Ingos y por aquí pasa muchísima gente y bueno, pues nos da muchísima pena despedirnos, la verdad. Pues la verdad es que sí que recomendaría la experiencia porque aunque como en nuestro caso, que solamente hemos podido venir en verano por la carrera y porque no disponemos de más tiempo, hay gente que puede pensar que es demasiado poco y que no le merece la pena sí, realmente sí que merece la pena, aunque sea poco tiempo, venir aquí y disfrutar de lo que te ofrece el país es increíble. Y bueno, pues para todos aquellos que podáis venir más que nosotros, incluso seis meses, un año, lo que podáis, yo os invitaría a que llegarais ya aquí porque además de que el país tiene muchísimas oportunidades de trabajo, vais a viajar un montón, vais a practicar inglés y vais a conocer un montón de gente, así que sí, obviamente la recomendaría cien por cien. Pues yo a Dingo os lo describiría con la palabra familia porque es realmente cómo te sientes cuando estás aquí con ellos, hacen eventos, siempre están pendientes de ti, quieren hacer grupo y no sé, es la mejor palabra para definirlos. Pues yo diría oportunidad, porque bueno, gracias a Dingo os hemos podido venir aquí y sin ellos pues no hubiéramos podido vivir esta experiencia, te dan todas las facilidades que necesites, te ayudan aquí en todo, incluso los eventos pues hacen que puedas conocer a muchísima gente, sentirte como en casa, así que sí, yo diría oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!